Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Estoy nervioso porque por delante tengo una final de futram Nada más y nada menos que con un gran futverde Como el Ronaldo Pero con línea de 3 Es verdad que he llegado a la final pero me estoy quedando sin nafta Porque si vos lo observas El segundo partido lo gané 2 a 0 El tercero lo gané 1 a 0 Y el primero lo gané con un hermoso 4 a 2 Y falta la final Vamos a agregar un poquito de chimichurrio de picante a esto Porque en este video habrá castigo Y por cada gol que me conviertan Voy a tener que dar una cucharada picante De los rojitos picantes Si este video pasa los 10.000 likes Entre 10.000 y 15.000 likes Redoblo, apuesta y leo en los comentarios Que otro tipo de reto moromocito tienen que hagamos Recuerden amigos que en la descripción hay un sorteo increíble Por 3 auriculares Acá tengo 2 porque tengo solamente 2 manos Con el top y no puedo tener ninguno Pero quienes estén participando y ganando Van a tener auriculares Totalmente gratis Tienen que seguirme en Instagram Darle like a la foto Y arrobar o comentar con algo Esa foto Ay, arquerazo Ramos Picante Picante de verdad Vamos tiene Cuidar la pelota es clave Porque un golcito nos sienta en el chopino Dale Gol No, vamos ahí Vamos Adentro el primero Pero lo que hay que aguantar Es que no nos metan gol Bien, Cristiano Juega inteligente Ustedes lo vieron Todos mis centrales Absolutamente Todos Mis centrales La puta que lo parió Mirá Uy, lo que pica La puta Uy, lo que Me estoy comiendo un mexicano Lo que está picando Dale, dale Chicos, les juro Les juro que Me arde la boca Ahí va Bien ahí Bien adentro Linda jugada con el enganche letal ¿Ves? O sea, Jordi Alba Está en una Uy, boludo Necesito poner la boca En el aire acondicionado Porque la tengo prendida a fuego Jordi Alba En una posición Donde le estoy diciendo Mediante indicaciones Que no suba Mirá donde está Está jugando de 9 Entonces si yo me quiero defender Y estoy con línea defensiva ¿Por qué suben tanto? Ay, vaya Ay, se me trabó Justo con B Era tan obvio Dale, dejate de joder Dejate de joder Me cabecea desde el punto De pe... Me zarpea ¿Sos boludo, Sebastián? Segunda cucharada Segundo gol de cabeza Y eso que lo tragás de una Pero la garganta Es una chimenea Yo quiero morir, boludo Encima, rápido Porque no tengo pausa La puta madre No lo pude cagar De bula Qué asco, boludo Bien adentro Con la picada de la muerte A ver, a ver, a ver Me clavó pausa Soy un dragón Bien Entren Venimos bien Se está pasando el tiempo Y todavía Ay, entraba solo ¿Me tengo una fe de acá? Ay, parecito Ay, nariz Si pierdo Que sea por penales Los penales Significarían Un gol, muchachos No me voy a comer Cinco cucharadas Mala tres O sea, mañana Cago llamas de fuego Directamente No, 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 no Es que es muy injusto esto, guacho No, 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 no No, 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 no No, no, no Cuerpo Es raro Ladrón Es odio Odio FIFA Odio el picante Odio la maldita idea que tuve Más de 10.000 likes Y esto se redobra Pero 15.000, eh Qué feo que es, por Dios O sea, todo bien Si pierdo No me quiero comer otro Te juro No Déjame de joder Hay que jugar rápido Vivo, 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 vivo Más pisada mágica Viveza Si ves Los últimos 150.000 videos míos No vas a encontrar un solo 4 a 4 Este partido Donde tengo que comer Esta mierda 4 a 4 Lo único que digo Que gane en penales Adentro Primero Adentro Me voy a quedar parado en el medio No Voy a jugármela Esa punto igual Hazard entró para errarse Un gol increíble Y para errar un penal Quiero llorar, amigo Adentro Dale Hay que atajar uno Dale Arquero Tirate Pero ¿Qué arqueros de mierda Que son? Atajalo Por favor Seba Dale Por favor Seba No El juego Boludo Vamos 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 Adentro Bien Jordi Y se lo vamos a atajar ahora Vamos 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 Últimos dos penales Adentro Zafamos de la última cucharaza Y vamos a abrir los packs Divino 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 Adentro Victoria Adentro A ver Esta mierda Me vas a dar Siempre estás Gilada Y así fue como abrí los sobres Que fueron un robo más grande Que el penal que me dieron Una verdadera vergüenza Ganar un draft Y encontrarse con esta porquería De recompensa Esto fue Absolutamente todo Like, suscribirse Más de 15.000 likes Y el reto No es picante Es un poquito Más picante